Hola, qué tal amigos de Mundo Now, mi nombre es Alonso Bañuelas, hoy estamos con una mujer que no teme decir las cosas de frente, ella es una mujer muy transparente y lamentablemente que se convirtió en la última eliminada de la casa de los famosos, ya no me tardo más en presentar a la guapa y carismática de Liliana Rodríguez. Liliana, qué gusto saludarte. Mi vida, ¿cómo estás? Un placer estar aquí contigo y saludos a todas las personas que están conectadas y a la espera y pendientes, todo mi cariño y todo mi amor. Sé que están ahí y aquí estoy para lo que quieras. Te faltó el morillo, te faltó mi segundo apellido que para mí es muy importante últimamente para mí. Me siento más morillo que nunca, Liliana Rodríguez. ¡Morillo! Exactamente, Liliana Rodríguez Morillo. No me gusta que siempre me presentan como la segunda eliminada de la casa de los famosos. Yo me siento ganadora, chicos, yo me siento ganadora. No quisiera sonar petulante, pero gané. Cuéntame, para empezar, ¿cómo te sientes ahora que ya no estás con cámaras las 24 horas? Me imagino que estás un poco triste porque te veíamos todos en la final, incluso hay una campaña ahí de que quieren que regreses a la casa. Sí, regresen a Liliana, qué bonito. Yo, Alonso, yo le di a Dios el granito de mostaza de fe y yo empaqué para tres meses. Yo estaba preparada mental, emocional y espiritualmente para aguantar los chaparrones, los ataques, las burlas, las groserías, y defenderme cuando tuviera que hacerlo de la mejor manera posible, pero para tres meses. Así que estoy, no he descansado, no he dormido, tengo un ojito, me veo cada vez que me canso de más, mira lo que me pasa. Pero lo estoy haciendo con gusto y con amor porque sé que el público está ahí pegado. El público, es muy difícil esconder la costura ante el público. El público se está dando cuenta de absolutamente todo y de quién es quién. Gloria a Dios por eso que el 24-7 no se puede editar, no se puede borrar, ahí está. Pero, ¿tú qué crees que te faltó? Porque muchos decían también que esperaban un carácter más explosivo. Sabemos que tú eres una mujer que tiene un carácter fuerte, ¿no? Incluso tú dijiste que para controlarte tuviste que ir a terapia, premio. Sí, sí, pero hay que saber cuándo explotar y con quién y cómo. O sea, la gente esperaba que yo fuera ahí, grosera. Mi primer trabajo es ganarme la confianza y el respeto de mis compañeros desde el día uno. No puedo llegar peleando por tonterías, no puedo llegar quejándome, no puedo llegar altiva, al contrario. Creo que yo no entré con estrategia, entré con Liliana igual. El compromiso con el público era ser igual dentro de mi casa y dentro de la casa de los famosos. No considero que me faltó absolutamente nada. Lo que me faltó fue tiempo. Me hubiera gustado quedarme un poquito más porque la bomba va a explotar en cualquier momento. Y yo quería estar ahí dentro para hacer precisamente lo que la gente estaba esperando, pero de una manera diferente. Oye, pero te mantuviste con mucha cordura porque incluso con Nicole, que te vimos como la tía también daba sus lecciones, ¿no? Como le enseñaste a lavar los trastes a Nicole. Y en el caso a Nicole la están definiendo y la están clasificando como un pequeño demonio. ¿Tú cómo la ves a ella? ¿Crees que? Porque incluso dicen que hizo complot en tu contra y de Raúl. Voy a ser anonso completamente honesta. Con un apellido pesado, con un legado, se trae más responsabilidad. Y eso hay que respetarlo. Y Nicole se está olvidando de su apellido. Se ha dedicado a barrer el piso con el legado de su papá y de su familia. Cosa que me pareció infame desde el día uno. Traté de acercarme a ella y pensé que había sido genuino, lo sentí genuino y bonito. Como para decirle, tú no eres la única, yo también. Pero tienes un potencial inmenso, tienes un corazón, un diamante en bruto. Pero se está dejando mal influenciar por el grupito y se está equivocando. Dios quiera que rectifique, porque en estos momentos es altiva, es chismosa, es mentirosa, es grosera y se cree invencible por quien es. Y ahí no hay ninguna humildad. Y la grandeza del ser humano tiene que estar en la humildad de corazón. Y está actuando muy feo, le va a costar mucho recoger lo que está sembrando. En el caso de también alguien que lo acusan ahorita de hacer ese complot que te mencionaba, al rey grupero, que se mostró muy contento con que regresara, que no regresaras y porque le habías puesto la estrategia. Pero incluso dijiste que en algún momento quisiste darle una lección a él cuando le gritó a Raúl. Pero ¿cuál es el sentimiento que tienes hacia el rey grupero? Dices que de repente le hacen falta como que hay varios tornillos. El rey grupero es un niño grande. No pude averiguar más de él a nivel íntimo porque el tiempo me lo tomé para no tener intuición. La intuición es lo que ven tus ojos. Yo quería ir más profundo, yo quería discernir y conocer a nivel íntimo profundo desde el corazón quién era quién. Rey me da la impresión que tiene, es muy inseguro y tiene muchos complejos. Y siempre necesita, porque si no se muere, ser el centro de atracción todo el tiempo, a cada segundo. Y eso es exhausto, eso es bien heavy, bien pesado. Pero sí pienso que lo puede hacer mejor, lo está haciendo mal. Hay maneras, siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Aunque haga lo que haga, Rey le tengo cariño, porque sé que viene, lo que es él viene de un lugar muy oscuro dentro de sí. Pero le veo potencial y espero en Dios que su lado bonito salga, en vez de siempre el oscuro. ¿Alguien con quien vimos que hiciste muy buena química? ¡Pati! ¡Pati! Que te mostró desencajada al no verte... Sí, sí, sí. Ojalá que aguante, la quiero ver en la final. A Pati es la única... Bueno, nos pusieron las tías por algo. ¿Por qué? Porque éramos las más fuertes emocionalmente, espiritualmente y mentalmente. Y muy seguras de nosotros. Pati es la única que en este momento lo tiene. Y yo creo y espero en Dios que se quede hasta la final. Yo la quiero ver ganando. Es un gran ser humano y se merece. Ojalá que aguante. Se lo merece. A Pati Navidad incluso le decían que se quería hacer como Ivonne Montero, de aislarse y todo eso. ¿Tú crees que ella se está aislando sola o que...? No. Ella está haciendo lo que tiene que hacer para sobrevivir. No quiere nada permanente. No quiere decir que como la vean, así se va a quedar. Ella está simplemente dándose tiempo para el reajuste. Que absolutamente estoy segura que lo va a hacer. Sin duda alguna. Así que siéntese a esperar que lo que viene es candela. Oye, en el caso de Dania, que también... ¿Cómo le defines a Dania? ¿Tuviste una buena oportunidad de conocerla? ¿Te llevas a una...? Me llevo una grata imagen de Dania. ¿Por qué? Porque los últimos días que estuve ahí, se dio cuenta que estaba metida en el lodo. Y se alejó un poco, tuvo la sabiduría, que es diferente que inteligencia. La inteligencia es humana. La sabiduría viene de Dios. Sin embargo, se alejó un poco de la cloaca, como la llamo yo, y se acercó a la luz. Se acercó a lo bonito. Antes de salirme, antes de ir al Zoom de la eliminación, ella se acercó para despedirse y le dije al oído, quédate en la luz. Fue lo que le dije. Quédate en la luz. Es muy bonita por dentro y por fuera, y espero que le vaya bien. Muy bien. Bueno, pues, por último, que no se pierdan la casa de los famosos. Sí, señor. La bomba está a punto de explotar, no se lo pueden perder. Un beso, los quiero mucho. Dios les bendiga. Gracias, Alonso. ¡Suscríbete al canal!